¿De qué se trata? ¿Quiénes beneficia esta orden ejecutiva del presidente? ¿Y cómo es? Para que nos la cuentes en breves palabras. Y muchas gracias. No, claro, gracias a ti por la invitación. El beneficio está enfocado a personas que hayan cruzado de manera ilegal, es decir, a personas indocumentadas que llegaron a los Estados Unidos hace 10 años o más y que estén casadas con un ciudadano o ciudadana americana. Estas personas también a su vez pudiesen beneficiar a sus hijos menores de 21 años solteros que pues obviamente pudiesen también beneficiarse de la adjudicación de sus padres con esta orden ejecutiva. Y las personas pues obviamente deben contar con una serie de requisitos, tales como un buen carácter moral, es decir, que hayan estado con un récord criminal limpio y que hayan pagado sus taxes a tiempo y además de eso también que hayan aportado aspectos importantes, relevantes a la comunidad. Ok, perfecto. Esta ley, por ejemplo, o esta orden, no es una ley, una orden ejecutiva, si se da en este momento a partir de cuando se aplica inmediatamente o no? Sí, hay que clarificar a tu audiencia que justamente a partir del 17 de junio del 2024 sí, ya estaría sería la fecha oficial de la aplicación de dicha orden ejecutiva pero todavía tiene que pasar por algunas etapas entre ellas estar publicada en el registro federal para que ya finalmente posterior a ese paso sea publicada en la página de USCIS para efectos de mirar los requisitos de elegibilidad esto se hará según el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional a finales del summer a finales del verano es decir que estaremos hablando que estaríamos pensando en septiembre hasta septiembre 22 que es cuando finaliza el verano aquí en Estados Unidos donde conoceríamos ya exactamente los requisitos de elegibilidad para que las personas puedan enviar la aplicación del Parol in Place que es básicamente lo que beneficiaría a estas personas y los blindaría de ser deportados es importante también saber que una orden ejecutiva a no ser una ley como tal digamos creada por el Congreso es vulnerable de ser anulada no solamente por un por el mismo presidente que es decir la pueden modificar o cancelar este mismo presidente que no va a ser así o la puede también modificar cancelar o anular revocar el próximo presidente también la puede anular una corte federal si existe un proceso de inexequibilidad o inconstitucionalidad o de igual manera pues esta esta ley puede ser modificada por el mismo Congreso a través perdón esta orden ejecutiva puede ser modificada o anulada a través del mismo Congreso al crear una ley la cual derogaría o anularía a su vez esa orden ejecutiva lo cual tampoco va a pasar lo más factible es que pasaría la segunda opción que sería la del presidente próximo o la de la corte porque en este instante ya hay demandas en curso de jueces federales de Texas como el juez Tripton que es normalmente el republicano que está haciendo este tipo de labor porque cuando están los republicanos hay un juez demócrata cuando están los demócratas hay un juez republicano y este es el que está haciendo eso siempre la oposición las cuestiones políticas pero pedimos a Dios que en medio de todas estas luchas políticas haya beneficiados como es el caso de las personas que están esperando definir su estatus uno de los requisitos para este beneficio de la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que será oficial a partir del día de hoy como bien lo dijiste tiene que ver con cónyuges con esposos esposas de ciudadano americano eso es sí o sí un requisito o como es un requisito número uno y según lo que conocemos hasta el momento porque como te expresa Iván el digamos el requisito o los requisitos la lista específica ya la vamos a conocer es al final del verano sin embargo dentro de lo que conocemos de la publicación el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional expresa que la persona tiene ya que estar casada no es que hoy van a irse a casar tendría ya que estar casada a la fecha del 17 de junio del 2024 legalmente casada no significa que no va a servir el matrimonio que se conllevó se llevó a cabo en su país de origen o que si se llevó a cabo de pronto en un estado donde no es válido o es válido perdón el como lo marriage o sea el matrimonio de derecho común conocido por ejemplo en países como los latinos como sociedad marital de hecho porque la minoría acepta eso la mayoría no lo acepta es decir la mayoría de estados aquí aceptan es un matrimonio que donde se haya llevado a cabo una licencia específica y que se lleve a cabo como de tipo matrimonio civil tradicional y no la sociedad marital de hecho o concubinato como se conoce en algunas otras algunos países o jurisdicciones claro o sea no es la convivencia la que legaliza definitivamente es el matrimonio salvo que en esos estados vuelvo y repito se pueda bajo esos criterios o requisitos estatales porque recordemos que la ley del matrimonio o todo este ámbito del matrimonio está regulado por un estado en particular aquí hay dos sistemas que son el uno y el otro independiente y autónomo respectivamente y entonces estamos hablando del sistema federal que es lo que estamos hablando ahora nuestro tema de la orden ejecutiva que eso es ley federal o temas federales pero ya temas estatales tiene que ver con esa ley específica y el matrimonio digamos está regulado por una ley estatal del estado o de la redundancia en particular ejemplo texas puede aceptar el matrimonio común la florida por ejemplo no lo acepta así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y analizar cada caso en particular por eso que acudan a un abogado que acudan a personas idóneas para que puedan analizar su caso y este es el momento porque si de pronto más adelante lo hacen quizás sea tarde seguramente y esa es una sugerencia que hacemos sanamente hablando de ir a un abogado de inmigración debidamente registrado en el buró de abogados de su localidad como es el caso de nuestro querido invitado hoy en Súbete al Tren el abogado de inmigración Luis Victoria a propósito de creencias esta es la red cristiana ¿verdad? el matrimonio por ejemplo puede ser válido para efectos migratorios dependiendo de su fe o eso nada tiene que ver o de aunque tengas una fe diferente o como quieras debe ser registrado ese matrimonio civilmente para que tenga validez migratoria o no sí exactamente en la última parte de la intervención expresaste muy bien es decir el matrimonio religioso como tal no tiene efectos civiles es decir los matrimonios no solamente aquí en Estados Unidos sino en general porque podemos tomar también el ejemplo de una pareja que contrajo nupcias en su país de origen vamos a decir que contrajeron nupcias en una connotación religiosa específica en la india digamos exacto tiene lo que sea pero nunca registraron ese matrimonio que se conllevó a nivel de esa religión no lo registraron civilmente ante una corte allá digamos en su país de origen o incluso acá en Estados Unidos porque pudiese ser una homologación de esa nupcia de esas nupcias que conllevé allá acá si es que se permite entonces si no tengo ese documento de la corte de familia ese documento civil que expresa que tengo una relación marital ya con efectos civiles matrimoniales porque recordemos que una sociedad es decir ese matrimonio civilmente con derechos y obligaciones no existe el matrimonio como tal entonces el matrimonio religioso es muy complicado homologarlo pues al civil así que recomendación número uno que pudiesen acceder a esa consulta con el profesional para que desde ahora mismo analizar eso porque hay que analizar récords migratorios récords criminales porque muy posiblemente esos aspectos van a ser los más relevantes que salgan a colación en el mes de septiembre cuando conozcamos específicamente los articulados pues de esta regulación muchas gracias por tu valioso tiempo sabemos que tienes audiencia y todo así que gracias por este valioso tiempo que nos has compartido aquí en Súbete al Tren Invitados especiales noticias para analizar temas de reflexión mucho por aprender no estamos solos Súbete al Tren tu mejor compañía en la red en la red cristiana Súbete al Tren Súbete al Tren Súbete al Tren